hola qué tal amigos bienvenidos un nuevo vídeo por acá miguel eduardo gonzález arroba miguel arte final en todas las redes sociales hoy en la ciudad de valencia estado carabobo venezuela específicamente me encuentro en el sector el trigal así que si tú eres de valencia si eres venezolano te gusta ver las ciudades de nuestro país te invito a que te suscribas al canal actives la campanita y formes parte de estos giros que siempre hago por nuestro gran país venezuela por ahora bueno te invito a que dejes tu comentario compartas este vídeo y disfrutes de este gran recorrido en esta hermosa ciudad valencia estado carabobo en este sector que definitivamente es uno de los sectores con más tradición en valencia el trigal un poco de historia del trigal esta organización bueno es una organización de clase media alta que tiene ya más de 60 años esta organización o este sector del trigal que es una compendio de varias organizaciones de la parroquia urbana san josé la ciudad de valencia según lo estoy viendo por acá en internet y está compuesta por la trigaleña las clavelinas las chimeneas parque trigal trigal norte trigal sur es una zona residencial donde conviven clase media clase media alta y clase alta de la ciudad de valencia y se prolonga desde la autopista del este desde el distribuidor mañongo hasta el distribuidor cementos valencia y también a la avenida salvador feo la cruz que da frontera con el sector mañongo de naguanagua al norte bueno aquí vamos recorriendo este sector del trigal observo muchas casas espectaculares se ve que es una zona de alto poder adquisitivo unas casas muy bonitas así que si tú viviste por este sector si eres de el trigal si eres de mañongo si eres de valencia bueno deja tu comentario y dime cómo ves el sector yo primera vez que paso por aquí estoy recorriendo esto por primera vez así que es bueno que me dejes cualquier comentario allí como se llaman las calles como se llaman las avenidas como se llaman los edificios como se llama el sector para que todos podamos conocer mucho más acerca de este hermoso sitio ubicado en la ciudad de valencia aquí vamos si tú quieres un recorrido en particular escríbeme lo déjamelo allí en los comentarios si está a mi alcance lo hago y por supuesto si no está a mi alcance bueno buscamos la manera voy a cruzar voy a tratar de llegar al centro comercial patio trigal un centro comercial bien chévere también aquí de la ciudad de valencia de este sector que lo usa mucha gente de estas urbanizaciones y estaré publicando un vídeo del centro comercial si es que ya no está publicado cuando usted está viendo este recorrido te lo dejo arriba si está publicado ok pendiente amigos si usted quiere colaborar con este canal recuerde que tenemos un correo paypal donde usted puede hacer su aporte de un dólar dos dólares tres dólares lo que pueda si quiere para apoyar estos recorridos por toda venezuela yo creo que por aquí estoy más o menos perdido o mejor dicho estoy bien perdido voy a voy a seguir derecho y ver si si giro hacia me devuelvo si giro hacia atrás porque por aquí no tiene pinta de ser el centro comercial patio trigal déjeme saber en qué calle estoy del trigal cómo se llama esta organización voy a preguntar aquí a este señor listo gracias y voy a devolver por acá porque mi ruta era el centro comercial patio trigal y que va agarré para el lado que no era pero me permite mostrarle lo bello lo hermoso de este sector fíjense esas casas espectaculares la naturaleza por demás un poquito de cariño si le hace falta a estas calles así que el llamado es a la alcaldía de valencia que bueno que no olvide estos sectores para que tengan esas calles bien 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 chéveres bien finas como debe ser usted qué opina recuerde dejar allí en los comentarios todas sus apreciaciones como ven todo esto por acá esto es venezuela hermano tenemos pleno cerro del lado derecho y urbanizaciones espectaculares mira esta casa casas de verdad muy bonitas un poco para que vean como con esta parte de venezuela venezuela tiene una división muy particular en este canal hemos visto recorridos en en barrios que que de verdad que son muy muy pobres muy de escasos recursos y bueno también tenemos recorridos en sectores más más pudientes de clase más pudiente aquí en venezuela uno es este el trigal que podemos ver todas esas casas espectaculares bueno las calles están todas cerradas con con portones la gente buscando su seguridad aunque por aquí podemos andar y transitar fácilmente mucha gente de esta organización ha decidido cerrar sus avenidas buscando seguridad que me parece genial y me parece justo no ya que cada quien busca su tranquilidad usted qué opina recuerde dejar allí en los comentarios el trigal esto debe ser el trigal sur si mal no estoy porque como les dije tiene tiene varias partes el trigal es grandísimo fíjense todo lo que estoy recorriendo por acá y seguimos viendo casas y casas y casas por todos lados yo creo que esta es la avenida 90 de mañongo si mal no estoy déjamelo y en los comentarios si esta avenida se llama la avenida 90 de mañongo porque al final de esta avenida me voy a encontrar bueno precisamente aquí del lado izquierdo el centro comercial patio trigal que voy a hacer un vídeo de este centro comercial para saber cómo está si es que ya no está publicado no publicaré después pero creo que voy a publicar primero el centro comercial patio trigal que fue una solicitud de mi pana carlos allá en eeuu medio miguel grábate el centro comercial patio trigal y bueno carlos aquí venimos a hacer esta grabación vamos a cruzar aquí a la izquierda bueno voy a entrar el centro comercial pero no lo voy a dejar en otro vídeo y voy a editar este vídeo para poder seguir el recorrido recuerda que usted puede colaborar con este canal a través de cl tenemos una cuenta en celé fredigonzález arroba hotmail puntocom se la cuenta celé donde usted puede hacer un aporte un dólar dos dólares tres dólares para poder seguir creciendo y bueno pagar estos viajes que no te crean esta gasolina está carita pero bueno si puede si no puede no hay problema nosotros seguimos haciendo también con nuestros recursos porque amamos lo que hacemos recuerden que soy y el eduardo gonzález arroba miguel arte final arroba hotmail puntocom recuerden que sí miguel eduardo gonzález arroba miguel arte final en todas las redes sociales aquí estoy en la avenida 90 de mañongo será esta déjenmelo saber vamos a a seguir recorriendo por aquí a ver dónde nos deja la ruta trigal norte ya este sector por ahí está la cancha múltiple la policía más casas espectaculares de verdad que estoy viendo casas espectaculares desde que empecé este vídeo que les parece como como ven esta urbanización de verdad que muy bonita muy chévere ojalá que venezuela próximamente tenga muchas urbanizaciones como esta o mejores es lo que le deseamos a todos que usted tenga la oportunidad de tener su propia casa su propia vivienda y ser feliz en este sector o en este país tan particular y como que había alguien haciendo algo que está haciendo ese tipo ahí mira ya voy llegando a la urbanización mañongo vamos a ver esto todavía es el trigal norte vamos a esperar aquí el semáforo mientras mientras cambia acá en el trigal qué tal qué les parece conoce este sector ha pasado por aquí bueno déjamelo en los comentarios para saber qué opinas vamos a cruzarse a la izquierda o sigo derecho vamos a ver si vamos a cruzar a la izquierda para ver cómo está esa zona por allí y seguir conociendo esta hermosa ciudad de valencia estado carabó venezuela que sin duda alguna tiene unas características muy importantes fíjense cómo cómo podemos observar en este sector del trigal estas casas de de clase media alta eso quiere decir que este este estado tenía o tiene mucho potencial mucha gente empresarios comerciantes trabajadores recuerden que valencia es la segunda ciudad industrial de venezuela la primera buena era maracaibo con el tema petrolero y valencia en el centro del país se posiciona como las ciudades más importantes de nuestro país desde el punto de vista empresarial y se nota en este sector se nota mucho ese impacto usted qué opina recuerde dejarnos allí su comentario déjenos escrito cuál es su opinión si está de acuerdo o no está de acuerdo con todo esto que le estoy comentando y bueno lo más importante también que me diga cómo se llama esta zona aquí voy vamos agarrar hacia nahuanagua para ver cómo está eso aquí está bueno acá vamos a pasar por debajo de la autopista que está el farma todo muy popular de este sector allá al fondo vemos el hotel esperia concesionarios aquí del lado derecho pero quisiera hacer unas tomas más amplias y más abiertas pero recuerden que estoy grabando con la gopro allí en la en el parabrisa y bueno trata de mostrarles lo más que pueda próximamente vamos a ver si buscamos unas alternativas para grabar mejor hacia los lados también y hacer un recorrido más más chévere está la torre vanesco el hotel esperia como lo ven bueno creo que se llama la torre vanesco porque arriba dice vanesco lo que sí estoy seguro es que el hotel esperia está allí y esta torre de vanesco también y muy bonito todo lo que vemos por aquí una parte muy muy natural mucha naturaleza en este sector voy a agarrar allá hacia hacia el círculo militar y después voy a cruzar esa es la avenida universidad si mal no estoy voy a cruzar hacia la redoma de guaparo bueno amigos de valencia le estoy mostrando su ciudad si están fuera de venezuela déjenme también allí en los comentarios la información de dónde están si están en eeuu si están en algún país de europa si están en algún país de suramérica si están áfrica si están en asia desde cualquier parte del mundo que estés y eres de valencia y estás viendo este recorrido te agradecería en el alma que me dejaras allí dicho dónde dónde estás viendo este vídeo el sector también se ve que está bastante arreglado miren las calles pintadas el monte cortado pero muy muy bien el mantenimiento de este sector esta es la avenida universidad y allá al frente estamos viendo el círculo militar de valencia señor y vamos a esperar el semáforo acá para para cruzar y ver si terminamos este vídeo en la redoma de guaparo les parece dime qué sientes cuando ves esta ciudad cuando ves tu recorrido cuando ves tu zona cuando ves tu país tiempo sin pasar por aquí y si no eres de valencia y estás viendo estas imágenes por primera vez dime qué te parece esta ciudad ahora que me parece muy bonita espectacular este sector de valencia es espectacular nada que envidiarle a ningún sector de otro país aquí en la derecha el círculo militar y bueno vamos a bajar por acá por la avenida universidad para llegar a la redoma de guaparo recuerden que pueden dejar allí cualquier comentario y si comparten en este vídeo si comparten estas tomas este recorrido bueno para mí un gran placer por supuesto te invito a que te suscribas al canal actives la campanita y formes parte de todos estos giros y aquí estamos llegando ya a la redoma de guaparo por qué voy a grabar también otro vídeo de la avenida bolívar así que activa en la hogar yo soy miguel eduardo gonzález cuídense mucho mosca por ahí será hasta un próximo vídeo así que adiós goodbye sayonara i